El Ministerio Público en conjunto con Defensa Civil intensificarán operativos en centros comerciales del Centro Histórico, con el fin de evitar desastres como la Galería Asia Arequipa. Serían 50 los establecimientos los que serán supervisados para que estos cumplan con todas las normas de seguridad y tengan todos los permisos correspondientes. Son 40 centros comerciales los que año tras año vamos visitando. Debe haber aumentado este año, siempre hay un incremento, un 10% aproximadamente incrementa. Entonces es lo que se va a verificar este año, algo de 50 centros comerciales. ¿Hay algunos sectores que sean más críticos que otros? No, porque la mayoría almacenan material combustible, sea ropa, sea juguetes, peluches. Entonces todo eso genera un riesgo alto porque es material combustible y eso no para. Como estamos viendo en este caso, no se detiene el fuego, continúa por largo tiempo. Los monitoreos serán constantes y los que no cumplan con las garantías de seguridad serán clausurados. Por lo pronto, para esta semana se han programado las clausuras de dos locales. Nosotros ya hemos empezado a hacer las visitas a los centros comerciales, ya se va a cerrar algunos la próxima semana, tanto en el cercado como en la plataforma Melino Cáceres. Pero como le digo, nosotros podemos exhortar, hasta ahí es la función del Ministerio Público, pero es responsabilidad, y en todo caso denunciar si es que se prueba la comisión de un hecho delictivo, pero es responsabilidad del comerciante el proveer a su centro comercial de las condiciones de seguridad mínimas para proteger su propia inversión y obviamente, lo más importante, la seguridad de las personas que concurren al lugar. Gracias. 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 Gracias.